Egunon, que preciosidad, que preciosidad de cravas tenemos hoy Y anzuelo, están súper bonitas Para el horno, así abiertas como un libro Oye, en rodajas, a mí me encantan, en caldereta con patatita Y al que no le gusta espina también se la pueden poner en lomos, eh En caldereta queda un sabor Están divinas, estas son como de medio kilo Yo creo que de medio kilo para arriba, luego hay más pequeñitas ahí, eh Que me dio kilo para abajo, por ahí más o menos Cococha, que está hoy espectacular Y ha bajado de precio Mirad que brillo tiene, que buena, buena, buenísima está De verdad, eh, súper Fígala, hermosita, muy buena Mediana de anzuelo, fantástica Desde el kilo hasta los dos kilos y pico por ahí Eh, sapo, de tamaño es de sapo negro, buenísimo Desde 700 hasta kilo, kilo y algo Y la locha, grande Como de dos kilos, maravillosa Estas también para cogote, guau, está divina Igual que el cogote de la mediana, pues el cogote de locha así al horno, súper Y luego hay más pequeñas allí también Estas son las cravas pequeñas que os decía Igual de buenas pelas grandes La lubina, como de kilo para abajo todas Salvaje Gallo, miden de medio kilo, 700 Las colas de anzuelo, extraordinarias Extraordinarias Liba, gallito Como dos, tres por ración Arraigorri, de ración, precioso, divino Ahora que empiezan ya a salir los barquitos, una de cosas más ricas nos traen Son como de ración Esta es la locha pequeña, la fanequita Y el congrio y esta, mirad qué pieza Mirad qué pieza, qué maravilla, eh, de basura Lo abierto y lo cerrado Esto es en caldereta, frito El congrio también está muy rico Puesto un poquito en adobo, luego frito Todas las maneras Este gallo es como de ración Pero no es muy ración muy grande, eh Ración pequeña Vivo, vivo Voy para allí Y sigo por esta esquina La gambita de Sanlúcar, chiquitina Estas son lubinas de kilo para arriba Desde kilo hasta dos Dos kilos, por ahí más o menos Calamac Este es como también de 700-600 kilos Súper fresco, maravilloso Maravilloso Y mirad qué desfugo hemos traído de anzuelo también Kilo, kilo doscientos Así como para dos O para tres también Depende lo que haya adelante Y si hay mucha política Pues también para cuatro Un lomo para dos Pero bueno, el peso es kilo doscientos Súper Chipirón fresco Es hermosito, eh Son, mirad la palma de mi mano Riquísimo Y este Cabilleras Lenguao Bacalao de Scray de temporada Y las colas de merluza de arrastre Súper Ojo, es que tenemos tantas cosas Los langostics estos que están Son hermosos Es como comerse un bogavante Esto de verdad, eh Mirad qué grande es Abiertos Y a la planchita Divinos Cocochita de bacalao Y aquí tenemos Cigalita El langostino cocido Hoy hay pequeño O sea, pequeño Y grande El pequeño para una ensaladilla Así está muy bien, eh Porque hay gente que en el grande Le queda demasiado grande Y crudo también tenemos Hermoso salvaje divino Y luego el de siempre Más pequeño 19,90 Changú Rocenzo Yocarraque El acmarón Necora cocida Coquina Volandeiras gallegas Mirad qué bonitas son Vienen con las dos conchas, eh Como almejas Igual, igual están vivas Están maravilladas Y luego la conchita La guardáis Así de adorno En el baño Están tan bonitas Navajas Berbericho Madre, mira de todo Galeras Mirad qué bonitas están Y los gilones Es que hay de todo, de todo Así que nada Pues mañana es sábado ya Es tarde el viernes Y es mañana Adiós